Una yegua colorada De sangre fina y bonita Le canto estos cuantos versos Fue llamada la estrellita De Santa Elena Coahuila La traigo de procedencia En Hidalgo Nuevo León Tiene ahora su residencia Con el caballo pelón De Wenzel la una vez Ganó la primer carrera Con fecha de marzo 10 De allá de joya Coahuila Le trajeron un oscuro Ganándole la estrellita Porque el caballo no pudo ¿Quién quiere paja? ¡Doy faja! ¡Doy faja! ¡Doy faja! ¡Vamos a mis parras! ¡Vamos a diez! ¿Quién la amarra? ¡No, déjame chévere! ¡Amarramos nosotros! ¡A ver, no, no! ¡Esperame, espérame! ¡Estamos amarrados! ¡Esperame, espérame! ¡Esperame, espérame! ¡A ver, no! ¡A ver, no, no! ¡A ver, no! ¡ippo, chévere, chévere! ¡A verdad, improponemos que este alumno no se vea toda esta filmática! ¡Eso es, segиб sprawdz por el fucking American American Indian! ¡A ver cómo hiciera esto randomized! ¡A ver, no, 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 no! ¡A ver, no, 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 no! ¡ Extreme once, la verdad. ¡A ver, no, 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 implications! ¡Sería a llevar la fuerza más a esté, La clave 7 es el nombre de una yegua muy ligera Al banco negro le gana precisamente en su tierra En 150 metros le dejó una polvadera Nadie sabía que esa yegua era de clase muy fina Vino a ganarle al tatano y a los señores Medina Esa la trajo el cubano de un ranchito de Argentina El tatano muy seguro del caballo banco negro Él le decía a sus amigos este va a llegar primero No tengan miedo señores apuesten todo el dinero El Betini se encontraba en tierras de Michoacán De allá le hablaba al cubano compadre ¿Quién va a ganar? Me estoy comiendo las uñas junto con el celular Todos le iban al caballo A la yegua la ignoraba El tatano al banco negro su fortuna le apostaba Y el cubano muy tranquilo a su yegua acariciaba El que corrió al banco negro se llama Alonso Martínez El peligro y ven la clave bien prendido de las grines O un corredor de prestigio que habían traído de Finix En Pichiquito Sonora el tazte de Zaragoza